¡Hola chicos! Bueno, bienvenidos a nuestro canal una vez más, bienvenida a esta gran familia. Antes que nada, agradeceros a todos enormemente y de corazón por apoyarnos en esta aventura, una aventura que estamos compartiendo entre todos, y muchísimas gracias por pertenecer a esta gran familia que poquito a poco vamos formando, y sobre todo, muchísimas gracias por todos los mensajitos de apoyo que nos mandáis para Tambor, para Snowy y para mí. Muchísimas gracias, y hoy toca el tema de la socialización, de tanto de lo que hemos estado hablando durante estos dígitas, así que si te interesa el vídeo, quédate a verlo. Bueno, antes que nada os voy a comentar qué están haciendo estos dos. Mirad, no paran de comer heno, es que no paran, desde que están juntos no paran de comer heno. Yo me llegué a preocupar porque estoy poniéndole 3 y 4 puñados al día de heno, y eso que tienen 2 enera, y le llegué a preguntar a mi veterinario preocupada y todo, pero nada, cuanto más henos coman, muchísimo mejor, debe ser la base de la alimentación de nuestros peques, así que ya sabéis, a darle mucho, mucho, mucho heno. Y bueno, no me enrollo más, el tema de la socialización, un tema muy delicado, un tema que es un mundo para cada uno, un tema que requiere mucha paciencia, mucho tiempo y mucho, mucho esfuerzo por la parte de los papis, de las mamis. Y bueno, simplemente os voy a contar mis experiencias, yo espero que os pueda servir de ayuda, y bueno, os cuento cómo me fue la socialización. Como sabéis, Snowy es un peque adoptado al que esterilicé nada más entrar en casa, y lo tuve en dos habitaciones distintas, a Snowy en una habitación, y a Tambor en mi habitación de siempre. ¿Qué pasa? Cuando esterilicé a Snowy tenía que esperar 4 semanas a que se le bajase el tema hormonal, y tenía, bueno, pues eso, que esperar 4 semanitas a poder juntarlo. ¿Qué pasa? Que yo, impaciente de mí, pues a la tercera semana empecé a hacer pequeñas introducciones en el pasillo, en un sitio siempre neutro para los dos. Un sitio, bueno, en este caso no es neutro neutro, porque cuando yo lo sacaba, lo sacaba por turno y siempre paseaban por el pasillo. Pero bueno, yo hacía las introducciones de poquitos minutos en el pasillo. ¿Qué pasa? Que Snowy estaba muy revolucionado, muy revolucionado, y no paraba de intentar montar a Tambor. Tambor se ponía a llorar, y yo corriendo los separaba otra vez y los ponía en sus respectivas habitaciones. Yo me adelanté un poquito, entonces esperé a la cuarta semana. Una vez que hizo la cuarta semana la esterilización, pues yo ahí dije, vale, ahora sí, ahora sí lo puedo hacer con tranquilidad, no pasa nada. Ah, y digo con tranquilidad porque, bueno, se supone que ha habido casos en los que los conejitos han dejado embarazadas a las conejitas en la segunda semana de esterilización. Así que tened mucho cuidado y esperad hasta la cuarta semana. Una vez llegamos a la cuarta semana, ya sí podía hacer con tranquilidad esto de la socialización y empezar todo el proceso. Empecé, y empecé en el sitio neutro, en el pasillo, como siempre. ¿Qué pasa? Que Snowy seguía montando a Tambor, pero siempre por la cabeza. ¿Qué pasa con esto? No pasa nada, simplemente él estaba intentando definir su rango. Pero ¿qué pasa? Que Tambor, este Snowy, ¿no? Siempre hacía así y Tambor se tumbaba, lloraba y Snowy por la cabeza siempre. Yo me asustaba y siempre lo separaba. Yo decía, ay Dios mío, si esto va a ser así siempre, yo no sé qué voy a hacer. Entonces pues seguía intentándolo poquito a poco, minutos en el pasillo, pero nada. Ellos en su naturaleza hacen esto, incluso las hembras montan a los machos como territorialidad, es como para definir su rango. Entonces esto lo hace mucho. Se ve que en este caso pues Snowy es un poquito más territorial. Y yo pues tuve que buscar otra opción porque obviamente esto de estar juntándolo y separándolo pues no me estaba llevando a nada positivo. Entonces pensé en ponerle cubes dividiendo las habitaciones y pues que ellos se pudiesen ver y pudiesen estar en contacto y pudiesen comer juntitos. Pero bueno, separado a la misma vez por los cubes. ¿Qué me pasó con esto? Esto tampoco me funcionó porque los cubes, por mucho, mucha altura que le diese, una Snowy lo saltó. Saltó un, vamos, yo diría que esto. Lo saltó. La segunda vez no para morderlo. Y lo mordía, lo movía y claro, los cubes se abrían y pues ya los dos se juntaban. Entonces este es un tema que tuve que descartar y ya empezó un poquito mi desesperación, entre comillas. Que yo por eso os digo que muchísima paciencia, que todo se puede, que conozco casos de conejitos de cuatro meses, cuatro meses que han estado con la socialización. Cuatro meses y a los cuatro meses inseparables. Y bueno, como los cubes tampoco funcionaron, como no funcionaba eso de que estuviesen viéndose y obviamente no lo iba a poner en una jaula encerrado, pues dije, vale, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Pensé a mí misma y reflexioné mucho y dije, algo tengo que estar haciendo mal, porque ni tambor es agresiva, ni en No Way es agresivo. Los dos son súper nobles y muy tranquilos. Entonces yo tengo que estar haciendo algo mal. Y obviamente hice algo mal. Y os comento, cuando están definiendo su rango, si no se dan bocado, no se dan patada, no se gruñen, no hacen nada de eso, si están definiendo su rango simplemente montándose el uno al otro, pues mi error fue separarlo. ¿Por qué lo separaba yo? Pues porque cada vez que tambor lloraba, pues a mí me daba muchísima lástima. Es que a mí se me encogía el alma y obviamente pues por eso lo separaba. Pero ese fue mi error, cambié el chip y dije, venga, voy a intentar 24 horas no hacerle caso a tambor. No hacerle caso a ninguno de los dos y que ellos dos hagan lo que les dé la gana. Y efectivamente en 24 horas empezó a cambiar la cosa. Fue increíble, de verdad. En 24 horas pues No Way dejó de perseguir a tambor, dejó de montarla por la cabeza alguna que otra vez, pero no todo el rato persiguiendo la, esas 24 horas, esa noche durmieron juntos, un poquito separados, pero dormían los dos, los dos súper tranquilos. Luego a las 48 horas empezaron a juntarse un poquito, a oliquearse, se tumbaron juntos, se llegaron a tumbar juntos y ya luego al tercer día empezaron a darse besitos. Lo prometo que tambor y No Way ya se dan besos los dos. Hacen, no sé, voy a la cocina y vienen los dos conmigo. Vengo al cuarto y vienen los dos conmigo. Comen, comen los dos juntos. Beben, uno bebe y luego bebe el otro. Y la verdad es que la satisfacción es enorme, la verdad es que no ha ido tan mal. Sí que es verdad que os animo a todos aquellos que estéis en este proceso, requiere de verdad muchísima paciencia, tiempo y mucho esfuerzo por vuestra parte. Lo digo de corazón y no quiero alarmar a nadie. Si estáis pensando en eso, en darle un compañerito a vuestro peque, que pensároslo muy bien, pensároslo si podéis llevar a cabo y si estáis capacitados para llevar a cabo todo este proceso. Es un proceso que cada conejito es un mundo, cada pequeñín es un mundo, cada conejo tiene una personalidad totalmente distinta a otro. Sí que es verdad que en mi caso es muy raro porque tambor es muy muy buena. Las hembras suelen ser un poquillo más territoriales, pero en mi caso no ha sido así. Por eso yo os cuento mi experiencia, os animo a que contéis vuestra experiencia por aquí abajo, por los comentarios. Así los podemos leer entre todos y bueno, poquito a poco irnos ayudando entre todos. También conozco a peques que lo han juntado y desde el primer día súper bien. Eso pues nunca se sabe. Y nada, simplemente que merece la pena, merece muchísimo la pena. Y antes de irme os comento que por la cajita de información os voy a dejar un link donde podréis ver unas pautas, una guía básica de la socialización. Esto no quiere decir que se vaya a cumplir para todos los peques, cada peque es un mundo como yo ya digo. Y bueno, yo simplemente cuento mi experiencia, espero que esto os sirva, espero que los comentarios que vayan dejando por aquí abajo también os sirvan. Y bueno, nada chicos, que voy a estar muy activa esta semana, espero ayudaros muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.